Cuando una persona sospecha tener COVID-19 psicológicamente pueden ser factores de riesgo si no se autogestionan de manera adecuada como es la ansiedad y el estrés agudo ligada a la falta de información, esta puede desembocar en diferentes consecuencias afirma el psicólogo Oscar Pérez El apoyo familiar debe ligarse a no estigmatizar a la persona ni tampoco nosotros como vecinos estigmatizar a aquella persona en nuestro vecindario que podamos tener sospecha de que tiene COVID-19 Es importante tanto para la familia como para la persona que está pasando por este evento tres cosas fundamentales En primer lugar, psicoeducarse, eso quiere decir saber qué es el COVID-19 informarse los familiares o bien la persona, si puede, acerca de lo que realmente es el COVID-19 Por eso tenemos páginas de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud instituciones independientes que también nos puedan ofrecer una idea de lo que es el COVID-19 incluso en qué etapa podríamos estar en este momento sabiendo a qué nos enfrentamos sabiendo exactamente en qué etapa de la enfermedad estamos en este momento incluso saber el tipo de tratamiento, medicamento, terapia que se necesita para el adecuado manejo de esta enfermedad son factores muy importantes que van a disminuir la ansiedad de la persona y por ende se va a reducir el estrés que esta persona está pasando en este momento porque maneja información adecuada Pérez agrega que es importante seguir las recomendaciones del médico de cabecera o bien de instituciones que puedan darnos información certera sobre el COVID-19 y a esto también es importante decir que los síntomas del COVID-19 cuando son manejados de una manera clara nos hace ver adecuadamente si estamos pasando realmente por esta enfermedad o no Noticias 12, Darlin Tellez